Hola, mi nombre es Iván Pérez Morelli, soy abogado y vecino de la localidad de Salto. Hoy me vengo a presentar como candidato a concejal por el partido Unión por Todos, lista 112. Nuestro espacio es un espacio vecinal conformado por personas reales, con vecinos que tienen compromiso y trayectoria y una honestidad que está a la luz de todos. Hoy venimos a traer soluciones y propuestas reales, porque venimos a implementar una política real de transformación en nuestra comunidad. Hoy tenés la posibilidad de transformar la comunidad acompañándonos con tu voto. Así que este 14 de noviembre votá a tus vecinos y hace que el vecino sea protagonista. Hola a la comunidad de Salto y a todas las localidades más pequeñas. Soy Patricia Dognich, soy médica, candidata a concejal por el partido UPT, lista 112. Y deseo que nos acompañes con tu voto, porque honestamente somos personas conocidas a través de nuestro trabajo, de nuestra trayectoria, en mi caso más de 33 años, donde siempre fue con responsabilidad y compromiso para con nuestra gente. Decimos basta a tanto desgobierno y te comentamos, que por supuesto ya lo sabrán a través de las redes, que comenzamos hace más de un año, a caminar, gestionar y trabajar para una verdadera transformación social para Salto. Por eso te invito a que nos acompañes con tu voto este 14 de noviembre.